Saco la red el pescador hinchida, y en tanto que feliz, del mar se aleja, en voz más dulce que la miel de abeja, el Señor a seguirle le convida. ¿Quién por buscarme su heredad olvida, será en mi atillo preferida oveja? Dice, y el pescador las redes deja, y pase tras Jesús con alma y vida. Yo, que ni redes ni heredades tengo, que no sé de riquezas ni de honores, e ignoro los orgullos de Abolengo.